El presidente López Obrador sigue trabajando arduamente para llevar a cabo su plan de soberanía energética, cuyo objetivo es reducir la dependencia de combustibles extranjeras y fortalecer el sector energético del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado la importancia de lograr la independencia energética y reducir la dependencia de las importaciones para mejorar la soberanía de México en el sector energético. Porque ¿cómo es posible que México, siendo un país petrolero, siga comprando combustibles en Estados Unidos? En repetidas ocasiones el presidente Obrador ha dicho que esto es como vender naranjas y comprar jugos de naranja. Desde el inicio de su gobierno, el presidente López Obrador ha estado trabajando en un plan donde México pretende aumentar la producción nacional de petróleo y gas, promover el desarrollo de fuentes de energías renovables y mejorar el papel de la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos. AMLO ha expresado la confianza en que México alcanzará la independencia energética para este año 2024 y el gobierno ha implementado medidas para apoyar este objetivo, como invertir en la modernización y expansión de refinerías ya existentes en territorio mexicano. En la conferencia de prensa, el presidente informó que en este año 2024, México dejará de enviar millones de barriles de petróleo crudo a Estados Unidos, ya que con el plan de la soberanía energética que se tiene, que se ha estado trabajando en estos últimos cinco años, el pueblo mexicano refinará todos sus combustibles. Para esto, actualmente se están modernizando las plantas coquizadoras y refinerías existentes en el país. Con este plan, Estados Unidos dejará de recibir petróleo crudo mexicano que lo compraba a precios súper baratos y vendiendo gasolina a precios elevados. Los gringos nunca pensaron que llegaría este día, donde el pueblo mexicano producirá sus propios combustibles. Ante esto, el presidente López Obrador ha establecido metas para este año 2024 y se tienen que cumplir antes que termine su periodo presidencial. Han estado difundiendo la noticia de que Petróleos Mexicanos recortará hasta el 46% de exportación de crudo. Quiero saber si esto es real, presidente. ¿Cuál es su opinión? Petróleo mexicano tiene su plan, tiene una producción de un millón ochocientos cincuenta mil barriles aproximadamente. La mitad está dedicando, de esa producción de crudo la está dedicando a las refinerías y la otra mitad se está exportando. Tienen una proyección de exportación como de novecientos mil barriles diarios, pero dices que se va a recortar. Sí, la exportación de crudo, la exportación. No, va a irse ajustando o recortando en la medida que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima, el petróleo crudo en el país. Entonces, cuando entre a operar por completo, porque ya hay plantas que están operando ya en abril, ya se empieza a producir diésel en Dos Bocas, pero mayo, junio, que ya se gasté a toda su capacidad, pues los Bocas tiene una capacidad de producción de trescientos cuarenta mil barriles, o sea, puede procesar trescientos cuarenta mil barriles. Entonces, esos se dejarían de exportar, pero son para el mercado interno. No sé si tenemos los datos sobre el plan de refinación. ¿Hay un plan de remex para recortar como cuatrocientos treinta y tantos mil barriles diarios de exportación? Sí, para la refinación. ¿Ese plan de remex para recortar? Sí, sí. ¿Ese plan de remex para recortar? A ver, esto es lo que se tiene pensado producir de gasolinas, diésel, turbosina. Para producir esto de combustible necesitamos alrededor de un millón ochocientos cincuenta mil barriles de crudo. Entonces, cuando estemos aquí no se va a vender petróleo crudo, porque todo lo vamos a procesar en el país. A ver si no tienes la lámina de la que se presentó el día 18 sobre cómo hemos ido bajando la compra de gasolina en el extranjero. Cuando llegamos solamente se vendía petróleo crudo o la mayor parte era para la exportación y muy poco se destinaba a la refinación. Entonces, el cambio que se aplicó en política petrolera es dejar de exportar crudo, materia prima, que es lo que yo he cuestionado siempre. Es decir, cómo vender naranja para comprar jugo de naranja, por qué no aquí en México refinamos nuestro petróleo y le damos valor agregado y se generan empleos. Esa es la nueva política. En el informe del director de Pemex está. Pero bueno, ya Pemex, por ejemplo, cerca del 75 por ciento de sus ingresos ya no los obtiene, de todos sus ingresos, de la venta de petróleo crudo, ya los obtiene del mercado internacional. Entonces, esto es lo que se producía de combustible en el 18, 453 mil barriles diarios. Entonces, empezamos a subirle, aquí bajamos porque fue la crisis de los precios del petróleo y nos comprometimos a reducir 100 mil barriles. Entonces, cuando el crudo llegó a no costar, no tenía valor. Entonces, empezamos a subir, empezamos a subir, aquí compramos Deer Park. Este fue el promedio del año pasado, vienen de 923 a 453. Y esto iba así, si nosotros hubiésemos continuado con esta política, pues ahorita estaríamos comprando toda la gasolina fuera, toda la que consumimos. Este año el plan que tenemos es aumentar… Aquí vamos a terminar, aquí vamos a terminar, en septiembre del 24. Y lo rojo es sólo lo que vamos a importar, porque ya va a estar dos bocas, vamos a ser autosuficientes. Entonces, toda la producción crudo se va a refinar, ya se está refinando una gran cantidad en nuestro país, pero no es que baje la producción. ¿Por qué no pones la producción? O sea, la producción ha ido aumentando y no la hemos querido aumentar más, porque estamos cuidando. Las reservas, porque esa es la herencia para las futuras generaciones. Aunque estén hablando de que en 20, 30 años ya no se va a necesitar el petróleo o ya no va a ser necesario ningún recurso natural que no sea renovable, que sea fósil. Entonces, nosotros consideramos que todavía la transición energética va a llevar de 30 a 40 años. Entonces, esto es lo que estamos produciendo, un millón 876, un millón 876 es lo que tenemos proyectado para el 24. A esto habría que agregarle, es de risa para todos aquellos que defendieron la llamada reforma energética. ¿Saben cuánto producen los particulares a los que se les entregaron 110 contratos, 40 mil barriles? Y de esos 110 contratos, sólo tres están produciendo, 107 no hay inversión. ¿Cómo engañaron de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que íbamos a estar produciendo con esa reforma energética? Tres millones de barriles diarios. Nada. ¿A qué se dedicaron? Obtuvieron las concesiones y se dedicaron a especular en las bolsas. Y deben de reconocer que los hemos respetado, que no se han cancelado los contratos, porque afortunadamente no necesitamos de esas reservas que les entregaron a los particulares. Entonces, como no les dio tiempo de privatizarlo todo, quedó bajo el dominio de la nación el 80 por ciento del potencial petrolero. Y con eso tenemos para tener la producción de petróleo, no importar petróleo crudo, porque para allá íbamos. Esto es lo que producíamos cuando llegamos, de gasolinas, de combustible, o es gasolina nada más. Ah, no, de combustible en general. Y esto es lo que comprábamos. Fíjense. Por eso están enojados, porque aquí había negocio. Salinas creó Pemex Internacional, una filial, que era la que vendía y compraba petróleo y combustibles, petrolíferos. Este fue el comportamiento. Entonces, hemos venido bajando, bajando y esto es lo que esperamos dejar, sólo 77 mil barriles de 927 comprados. Todo lo demás producido en México o en la refinería que compramos, Dirk Bracken. Presidente, ¿y su gobierno tendrá la cifra de cuánto se ha ahorrado por ya no comprar gasolina en el extranjero y cuánto se perdía? ¿También tendrá en esa cifra? Mucho dinero ahorrado, por eso nos alcanza, por eso Pemex no se ha endeudado, por eso estamos fortaleciendo los activos de Pemex, que son activos de la nación. Imagínense, si desde hace más de 40 años no se hacía una refinería y se va a dejar una refinería nueva y se va a dejar otra, que es la de Irpar, que se compró el 50 por ciento. Y dos plantas coquizadoras, que son como dos refinerías. Todos esos activos cuando lo que estaban haciendo los neoliberales era vender todo, vender las plantas o permitir que se convirtieran en chatarra. Acabaron con la industria petroquímica, fue realmente un desastre, una pesadilla la política neoliberal o de pillaje. Las privatizaciones fueron sinónimo de corrupción. La industria petroquímica, fue realmente un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre.